El sistema de alentación que es esto Y si os fijáis aquí en la campana Aquí hay agua hasta aquí Esto es la campana, ¿vale? Lo que se ve hasta ahí es la campana afuera y todo el retorno Entonces cuando baje el nivel es que hemos generado No, 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 no Es que habíamos generado su identidad de hidrógeno Para hacerlo funcionar Lo que pasa es que va bajando a nivel del agua Porque está produciendo hidrógeno que está desplazando el agua desde aquí Ya se ha llenado la cámara de hidrógeno ¿Vale? El oxígeno está lleno Vamos a ver si concluye si no tengo Por la electricidad, o sea, porque al final Ah, porque en una de las... Claro, perdón El alentación de hidrógeno lo que hace es que en una de las dos células Se produce al final la reacción que se produzca O sea, la generación de hidrógeno Y en otra la generación de oxígeno Lo cual se separan porque se producen en lados diferentes de la cámara O sea, en ambos sitios hay agua Y en una, los dos es una de las relaciones La generación de hidrógeno Y en otra la generación de oxígeno Lo que hace es que los electrones de un lado a otro En un lado se generan esos electrones ¿Vale? Se genera el oxígeno Y a donde van los electrones Esos electrones se utilizan para generar el hidrógeno ¿Vale? Bueno, ya lo tenemos generado Vale, entonces Vamos aquí Para generarlo, como veis, hemos gastado Porque estos son pines Está caliente Hemos utilizado eléctrica para generarlo Y ahora Ese hidrógeno Pues se está utilizando Ahora está volviendo Parece la nación inversa Y nos da energía Los famosos coches de hidrógeno Digamos, los que se habla De hacerlos Tienen más hidrógeno Y más complejos ¡Gracias!